...fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones. La orden de captura obedece a la Comunidad 264, seccional, que viene adelantando una investigación por los delitos ya mencionados. Los hechos ocurrieron el día 27 de noviembre de 2016. La titulante de la Fiscalía cuenta con eficientes elementos de convicción, de los cuales el juez de control de garantías, luego de escuchar las argumentaciones por parte de la Fiscalía, pudo imponer razonablemente que el señor Fabián Eduardo Morales Avara es posible autor de los delitos mencionados.